Y continuamos con más información. El gobierno de Sonora anunció que este martes reanudarán clases 2.500 alumnos de 34 escuelas del municipio de Ures y sus localidades. La suspensión de clases se decretó la semana pasada luego del estado de contingencia decretado por el derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en aguas del río Sonora. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte solicitó presupuesto para hacer estudios de preinversión a fin de ampliar a Tepexpan en el oriente del Estado de México, la línea 4 del metro que circula entre Santa Anita en Martín Carrera. Juan Molina Arevalo, nuevo delegado de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Oaxaca, afirmó que la reforma educativa federal se tendrá que aplicar en Oaxaca, ya que esa ley dijo que ni se negocia ni está sujeta a chantajes a ninguna índole. Un policía murió y 19 más resultaron heridos después de que una patrulla de Ixtapaluca que circulaba con exceso de velocidad y de pasajeros se impactó contra el muro de contención y volcó. Esto en la autopista México-Puebla. Continuamos con más información.